A gozar No me importaría Porque yo la vida la voy llevando Sin preocuparme De lo que haga, diga, estímico, mente Quien nada me da Me criticarán Si mi vida sube Me criticarán Si mi vida baja Pero yo repito como evangelio Aquello que dice el viejo refrán Con la vara que un día a mí date me dirán Pero yo repito como evangelio Aquello que dice el viejo refrán Con la vara que un día a mí date me dirán Que me digan feo En cuanto me vean Si la dicha la quiere bonito Todo no le sea feo Si por más yo teo A mí que me importa La vida es muy corta Yo sé que soy feo Que me digan feo En cuanto me vean Si la dicha la quiere bonito Todo no le sea feo Que me digan feo A mí no me importa La vida es muy corta Y yo bien me veo Que me digan feo En cuanto me vean Si la dicha la quiere bonito Todo no le sea feo Acabando 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 ¡Ajá! 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 Ahí, reo, reo, que cosa, reo, reo, madera, reo, reo, ahí, reo, reo, enrico, reo, reo, a gozar, reo, reo, ay, reo, reo, se acabó, reo, reo, oye, reo, 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 a carita.